¿Qué horas son mi corazón? Si lo dije bien, ¿qué es esto? Permanece en escuchar Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Mi corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta voler, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta la cocina, me gusta la mañana Me gusta camélard, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer si es súper duro? Creo razón, corazón